Creo que ahí no importa color, no importa nada, ahí siempre es una camiseta, así que quieren apoyarla y igualmente en la Copa de Oro que la apoyen y que sigan apoyando a la selección, porque al final del día pues la selección es la selección y es la selección de todo el país. Veía ayer unas declaraciones en Honduras de lo que dijo Alvarez, de ese compromiso, que deben decir si realmente van a estar o no con la selección, ¿vió usted algo de eso? Sí, incluso lo vi, igualmente hay cosas que estoy de acuerdo con él, a otras cosas no lo estoy, porque creo que no debería decirlo así y hablar de los compañeros, ¿me entiendes? Pero ya en la parte indisciplina sí estoy de acuerdo con él. Sí, ¿qué es lo que realmente a usted le provoca? ¿Es un enojo? ¿Ha hablado con él? No, no me provoca, no me... O sea, no está de acuerdo nada más. No, no estoy de acuerdo nada más, pero no pasa nada. ¿Ha pasado otras cosas al interior de la selección? ¿A usted lo han indicado mucho, Andy? ¿A usted le ha gustado hablado mucho? ¿A usted creo que ha de saber mucho, no? Sí, no, yo como siempre lo he dicho, yo no me gusta, yo siempre trato de evitar tener conflicto. Creo que el jugador debe mantenerse siempre tranquilo, siempre no tratar de buscar, hacer controversia, ¿no? Y bueno, yo en mi carrera, durante mi carrera, pues gracias a Dios, he sabido mantenerme como siempre lo hago y la verdad que ninguna de las controversias me saca de crisis. Pero bueno, ¿en verdad está lesionado Andy? Muéstrale usted dónde es que se ha lesionado Andy a la gente. No tengo que demostrarle nada a nadie, no tengo que demostrarle nada a nadie, simplemente yo sé todo lo que he vivido, todo lo que he pasado y a mí si la gente me quiere criticar, si, por ejemplo, me recupero y puedo jugar el sábado con el equipo, si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Yo no tengo ningún problema en que la gente me vaya a criticar, la verdad, simplemente a veces uno tiene que pensar en uno, si todo ven, las últimas cinco o seis veces que he ido a la selección he vuelto cuatro veces lesiones. No lesiones de una semana, dos semanas, ni tres semanas, han sido de muchas más, pero bueno, ahí tengo la gana, la motivación de poder representar al país en las eliminatorias, si sea la oportunidad, creo que va a haber otra copa de naciones, no estoy equivocado, para clasificar la copa de... ¿Usted siempre la va a decir si? Aún sin importar las lesiones y va a llegar aún como ustedes. Siempre le voy a decir que sí, para mí la selección no es todo, desde pequeño siempre soñé, así que siempre y cuando está al 100, ahí voy a estar. Gracias Andy. Listo. Gracias, Sandy Najara, quedado.